¡Aplausos! Quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero El amor que muera Y que cuando muera Que sea el amor por ti ¡Venga! ¡Venga! Me muero por cruzar el tiempo Si el amor se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria hermana Quiero saturar por contemplar Tu sombra hacia una luna ayer Si me muero Si yo me muero El amor que muera Y que cuando muera Que sea el amor por ti Y que cuando muera Que sea el amor por ti Si yo me muero Si yo me muero Muero de amor Por ti ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!